¿Quién de ustedes que hacen análisis todos los días y quién de la sociedad y quién del pueblo que pasa muy pendiente de lo que está sucediendo en El Salvador y que mira videos y que mira informes y que mira noticias, no hace un proceso de comparación? Hay una frase que nos puede ayudar para esto. Dice esa frase que a males similares, remedios similares. Pero de acuerdo a las condiciones del país, Honduras no es totalmente las condiciones iguales que las de El Salvador, es diferente. Cada sociedad, cada país tiene su propia situación. Pero el tema de cómo va a implementar esas políticas en seguridad a la presidenta Xiomara es lo que nos va a venir a explicar el ministro de Seguridad. Pero no descarte que esto es un tema constante y muy recurrente, que la gente compara las políticas de seguridad de mano dura que ha implementado el presidente Bukele en El Salvador y dice podrían o no implementarse en Honduras. Ese es un tema que está planteado. ¡Gracias!